Para la gente es importante, ¿no? Pero, por ahí, también hay que entender que el que organiza el torneo de verano necesita que ustedes le den mucha importancia, ¿no? Es la realidad. Para nosotros, vuelvo a repetir, o para mi manera de pensar, son amistosos, por ahí un poquito más importante que una práctica de fútbol, pero no deja de ser eso, ¿no? Lo más importante es el partido con Godoy Cruz y nosotros tendremos que llegar a ese partido de la mejor manera. Sabemos que si tenemos un buen comienzo del torneo, vamos a ir mejorando cada vez que pasen los partidos y queremos ser protagonistas de ese mes. Román, estamos en vivo por noticias. ¿Tu intención es si viene el 13 de febrero? Lo acabo de decir, ¿no? Seguro que el clásico siempre es importante, ¿no? Más de la manera que se está viviendo nuestro fútbol hoy, en el cual cuando gana uno el superclásico, el otro técnico queda ahí tambaleando, porque parecería que cuando se gana ese partido uno vive en paz, cuando el otro lo pierde, se empieza a comentar cuánto dura ese entrenador. Pero yo se debe pensar de que es un amistoso, ¿no? Es un poquito más importante que una práctica de fútbol, porque la realidad es que nuestro técnico, como creo que todos los entrenadores de todos los equipos, están buscando llegar de la mejor manera al comienzo del torneo. Y a nosotros no nos sirve de nada ganar todos los partidos de verano y arrancar el torneo jugando mal y perdiendo, ¿no? Así que tenemos varios días por delante y sabemos que vamos a llegar bien, ¿no? El otro día Falsioni decía que tener a Riquelme es jugar con ventaja. Pero yo no entiendo por qué dice eso, ¿no? Porque a la cancha entramos 11, así que... Tenemos 11 jugadores igual que el contrario, no creo que tengamos ninguna ventaja, ¿no? A mí me pone bien que... que cada entrenador que llegue acá hable bien de mí, ¿no? Eso para mí es importante. Yo no sé si lo hará también por quedar bien, pero... acá, tanto Julio como su cuerpo técnico, como nosotros, queremos ayudarnos mucho ellos a nosotros, nosotros a ellos, y vuelvo a repetir, ¿no? Lo importante es que Boca juegue bien y que sea protagonista en este campeonato, ¿no? Román, recién decías, el clásico siempre es importante, sucede muchas cosas cuando se juegan estos partidos, pero también, como es un amistoso, lo tomás como algo un poco mayor que una práctica de fútbol. Pero todos se preguntan, ¿Riquelme va a estar el sábado frente a River? No lo sé, ¿no? Yo comencé la pretemporada muy bien y estoy contento de cómo van pasando los días, ¿no? Vuelvo a repetir, todavía me queda mucho tiempo por delante para el primer partido. Yo vengo de estar seis meses sin jugar, después de la operación, la espera fue bastante larga, ¿no? Pero sabíamos que iba a ser así. Así que ahora tengo la ilusión de prepararme bien, de disfrutar de jugar al fútbol, y ojalá que durante todo el torneo pueda hacerlo bien y que el hinchaboca pueda disfrutar, ¿no? Después vuelvo a repetir esto. Son amistosos, en el cual yo creo que darle tanta importancia solamente le sirve a la gente que lo organiza, ¿no? A nosotros... A nosotros me parece que no. Nosotros tenemos un ejemplo claro, que el año pasado, por darle tanta importancia al torneo de verano, durante dos meses no pudimos contar con Ibarra, porque se nos lesionó. Entonces a veces da miedo, ¿no? Entrenar tan fuerte y tener que jugar los partidos de verano. Bueno, eso es una decisión, fue de él y de los dirigentes, ¿no? Yo hablo sobre los jugadores, ¿no? Para nosotros, Hugo en ese momento era un juego muy importante y por un partido de verano lo tuvimos fuera dos meses, ¿no? Así que mitad del campeonato no pudimos contar con él. Entonces, a veces tendríamos que medir un poco más, a ver que esto es un amistoso, en los cuales sirven para prepararse y nada más, ¿no? Román, decías, el primer objetivo es comenzar bien contra Bode Cruz el 13 de febrero. ¿Te trazás otros objetivos? Seguramente tener un buen semestre con Boca, después viene la Copa América. No, cada vez que va a comenzar un torneo uno siempre está ilusionado con que las cosas van a ir bien, ¿no? Nosotros venimos de jugar mal. Eso lo tenemos muy claro. Y ahora tenemos la ilusión de hacerlo bien, ¿no? Sabemos que si comenzamos ganando nos vamos a hacer cada vez más fuerte. Tenemos buenos jugadores y confiamos mucho en el plantel que tenemos, ¿no? Así que es hora de que Boca esté peleando por todo lo que juegue, ¿no? ¿Román, ¿y sirve con hacer una buena campaña o Boca, por el tiempo que hace que no gana un título, necesita algo más? Yo siempre creo que es importante estar luchando hasta el final, ¿no? Después cambió en salir uno solo. A Bele yo creo que todos lo felicitamos por cómo lo viene haciendo hace mucho tiempo y el campeonato que ha jugado el último semestre, ¿no? Se encontró con estudiantes que a mucha gente no le gustaba cómo jugaba, no era muy vistoso. Por ahí no jugaba tan lindo, pero hizo 45 puntos, me parece, ¿no? Una barbaridad, así que... Fueron los mejores, son campeones merecidamente. Nosotros queremos ser protagonistas, ¿no? Tenemos claro que el campeón es uno solo y vamos a dar el máximo por estar peleando hasta el final, ¿no? Román, y por lo poquito que pudiste jugar durante el semestre anterior por tu lesión, ¿es como que te ilusionás de otra manera para vos también volver a ser protagonista, estar otra vez con tus compañeros dentro de una cancha? Siempre uno se ilusiona, ¿no? A mí me pone bien entrar a una cancha de fútbol, me pone bien jugar a la pelota. Son momentos muy importantes para mí, ¿no? Y son los últimos años de mi carrera, entonces lo quiero disfrutar al máximo, quiero demostrarme a mí mismo que puedo jugar a un alto nivel y de esa manera yo sé que voy a ser muy importante para mi equipo, ¿no? Román, ¿hay que recuperar la fuerza que tenía Boca en la bombonera? Bueno, Boca necesita jugar bien. Por más que corra, por más que se tire de cabeza, los partidos va a ganar uno y va a perder otro. Como yo veo el fútbol, ¿no? Necesita jugar bien, necesita formar un buen equipo, necesita saber lo que quiere en cada partido, tiene que ser protagonista, porque nosotros tenemos que salir a ganar, tanto de local o visitante. Si tenemos la suerte de jugar bien, o cada partido ir mejorando, vamos a tener muchas chances de hacernos fuerte en nuestra casa y afuera también. Román, ¿tenés alguna lectura en especial sobre lo que sucedió a Ortega y el partido de continuar jugando a pesar de que sea un equipo como el Boys, denominado de los chicos? ¿Alguna lectura de qué? No, de la situación de un ídolo de River, de la manera que se tiene que ir. No, eso habría que preguntarle al técnico y al presidente de River, no a mí. Yo lo único que quiero, es que Ortega siga jugando al fútbol mucho tiempo más, sea en el club que sea. Son jugadores únicos, ¿no? Que da gusto verlo jugar con la camiseta que sea. Román, si bien va un amistoso y algunas prácticas de fútbol, ¿se pueden sacar conclusiones de la idea que quiere plasmar Falcioni para el equipo? No, de momento tiene las cosas bastante claras, ¿no? Está muy pendiente de que el equipo se ponga bien físicamente. Hemos hecho muy poco fútbol y todavía no tenemos claro cómo vamos a salir a jugar el campeonato, ¿no? Hoy lo único que importa es prepararse de la mejor manera. Después yo tengo claro que él está para ayudarnos nosotros, ¿no? Nosotros a él y que si tenemos la suerte de arrancar bien y que el equipo pueda hacer un buen fútbol, va a tener muchas chances de que terminemos muy contentos todos, ¿no? ¿Qué le puede aportar Somoza y Herbite? Perdón, Somoza y Rivero. No lo sé. Son jugadores importantes, ¿no? En San Lorenzo Rivero el capitán era un jugador muy querido por la gente, muy importante para el equipo. Somoza lo mismo, ¿no? Capitán de Vela, importante para su club. Son jugadores de categoría, ¿no? Nosotros estamos contentos con cada jugador que llega. Tratamos de ayudarlo al máximo y queremos que se sientan cómodos el primer día. Así que esperemos que ellos estén contentos, ¿no? Que disfruten de estar acá y ojalá que las cosas salgan de la mejor manera. El Vela habló muy bien de vos. ¿Te gustaría jugar con él? Yo a Banfield no voy, yo lo escuché el otro día. Él tiene más chance de venir acá que yo va, yo de acá no me voy nunca más. Así que esperemos que él pueda jugar donde quiere, donde se habla mucho de que tiene mucha ilusión de estar acá. Si tiene la suerte de venir acá no se va a equivocar, ¿no? Es el equipo más grande del país. Muchas veces uno no tiene la chance de ponerse esta camiseta y si no tiene la chance de estar acá le deseo lo mejor, ¿no? Romani, ¿qué sentís como referente de plantel que Somoza de que en su momento quiere jugar en Boca, que Rivero cuando surgió lo de Boca ni lo dudó, que Herbite también quiere venir a Boca? Son cosas normales, ¿no? Yo creo que cualquier futbolista quiere jugar en Boca y en River, ¿no? Últimamente se escucha decir a muchas personas que hoy los jugadores dudan entre venir a Boca o River o ir a otros clubes en la Argentina. Yo creo que no. Uno siempre sueña a jugar en los equipos más importantes, ¿no? Nosotros no venimos teniendo un campeonato muy bueno, por ahí River tampoco, pero tenemos todo muy claro que tanto Boca como River son los dos más grandes del país y uno siempre sueña a jugar en esos equipos, ¿no? Román, ¿cómo ves el recambio en Boca? En un momento se fue el Pato con Lancieri, en otro momento el Negro y Barra. Quizás sean los últimos seis meses de Palermo, según ha declarado él. Yo creo que hay jugadores que son únicos, ¿no? Y Barra es único. Como Boca no va a haber nunca más un número cuatro, ¿no? Se fue el mejor cuatro en la historia del club, el más ganador del club. Ninguna comparación podemos hacer con Boca. Va a ser imposible uno igual, va a ser difícil tener uno que juegue la mitad de lo que juegue. Y yo no tengo muy claro lo de Martín, ¿no? Nosotros tenemos ilusión de que siga marcando goles, tenemos muchas ganas de ayudarlo a que sea goleador del campeonato. Sabemos que si es goleador del torneo yo siempre repito lo mismo, vamos a tener muchas chances de pelear hasta el final y si sale goleador vamos a intentar convencerlo de que siga jugando seis meses más o un año más, ¿no? Así que esperemos tenerlo mucho tiempo más y el día que él se retire es como Hugo, ¿no? Son jugadores que nadie lo va a poder reemplazar. Romano, ¿ahí se puede decir que Boca tiene el mejor plantel del fútbol argentino por los nombres, por voz, por batalla, por palera? El mejor plantel del fútbol argentino es estudiante y el segundo es Vélez. Nosotros no. Nosotros somos un equipo en el cual necesita mejorar mucho, necesita jugar mucho mejor de lo que lo viene haciendo. somos el mismo plantel del semestre pasado, entonces no creo que seamos los mejores. El mejor es siempre el que gana, el estudiante es el mejor. Vélez viene siendo un equipo muy parejo en el cual siempre está muy cerca de ganar los torneos, que hay que felicitarlo porque juegan muy bien, pero nosotros no somos el mejor. Nosotros vamos a ser el mejor el día que volvamos a ganar. Hoy en día somos un equipo normal que termina a mitad de tabla y que tiene mucho por mejorar. ¿Y te duele eso? No, es la realidad. Yo no soy muy dramático en el tema, tengo las cosas bastante claras y creo que el equipo está jugando mal. Cuando se juega mal hay muy poca chance de terminar contento, cuando se juega bien uno disfruta, la pasa bien y tiene chance de ganar, así que eso es lo que trataremos de conseguir. Román, ¿y qué debería hacer entonces Boca como para conseguir primero los tres puntos, acercarse a ese buen juego que vos pedís, ¿por dónde crees que puede pasar? Porque a Boca no le fue también en el último tiempo. Habría que preguntarle a los entrenadores, yo no soy técnico, yo doy la cara y trato de decir siempre la verdad. El hincha de Boca sabe que yo no le voy a mentir nunca y todos nos damos cuenta que Boca el último semestre no jugó bien, no solamente yo, creo que ustedes también, cuando no se juega bien es difícil ganar, hay que tener mucha suerte para conseguir algo importante cuando no se juega bien. Y nosotros estamos muy ilusionados con prepararnos bien, con que el equipo pueda jugar de la mejor manera, tenemos jugadores importantes, como dicen ustedes, tenemos varios jugadores que han ganado mucho y que tienen ganas de volver a repetir, así que esperemos este semestre que las cosas se hagan bien. Román, si todo va bien, ¿te ves jugando a la Copa América? Yo tengo ilusión de que las cosas van a ir bien, siempre que voy a arrancar un torneo la ilusión es muy grande, disfruto de jugar al fútbol y siempre creo que las cosas van a ir bien, ojalá que cada partido pueda pasar eso, tengo la suerte de disfrutar, de jugar buenos partidos, eso va a hacer que mi equipo juegue bien y yo voy a poder ayudarlo mucho. Después seguro que es una fiesta única, que se juega en nuestro país y que a mí me gustaría jugar la Copa América, pero dependo mucho de mi club, de mis compañeros, de prepararme bien y nada, de disfrutar mucho del fútbol.